¿Qué tal? Muy buenas tardes, yo soy Raimundo Espinosa, participé en la sesión aquí en Ciudad Juárez del Tribunal Permanente de los Pueblos, la audiencia general introductoria. A mí me tocó exponer el núcleo de la acusación que le estamos haciendo al Estado mexicano por desviación del poder económico y político y todas las consecuencias nefastas que esto ha tenido para la sociedad mexicana. El concepto fundamental de nuestra acusación es la desviación de poder en torno a esta realidad que ha reconocido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es que articulamos nuestra acusación y es en torno a ella que hemos hecho una serie de peticiones para este tribunal ético tan importante. Entre esas peticiones está una que es fundamental, no únicamente necesitamos ventilar los problemas que se dé cuenta el mundo de las violaciones de derechos tan graves que sufrimos aquí en México. Además de eso, lo que necesitamos es una sentencia condenatoria para el Estado mexicano y el resto de responsables, pero además también necesitamos que quienes conforman el tribunal, quienes participan y son simpatizantes de este tribunal ético, pues participen con nosotros en un esfuerzo por impulsar una reflexión que nos permita visualizar un horizonte diferente para el derecho. Me parece que es muy importante luchar por la construcción, el reconocimiento de nuevos derechos, el establecimiento de instituciones que garanticen efectivamente estos derechos, pero también es muy importante luchar por la construcción de un derecho diferente, es otro derecho. Tenemos que hacer ese esfuerzo por pensar críticamente el derecho que tenemos y visualizar un horizonte para un derecho distinto. Este es todo un tema de mucho debate sobre el cual se ha reflexionado, no tanto como se debería, pero sobre el que sí se ha reflexionado. A mí me parece que la forma en que la gente percibe y los especialistas perciben el derecho moderno es siempre como un derecho represivo, como un derecho que impone, que es impuesto por alguien que no pertenece, no es impuesto en un principio por la propia comunidad, ese derecho no es producido por las comunidades ni por los pueblos, sino que es impuesto siempre por un tercero, por una autoridad que está por encima de las relaciones sociales y que es quien regula esas relaciones y ese tercero es siempre el Estado. El derecho moderno que nosotros padecemos es un derecho estatal y es un derecho, además de heterónomo, un derecho represivo y coercitivo, un derecho que se nos puede imponer incluso en contra de nuestras voluntades y un derecho con el que las comunidades al final de cuentas no se identifican. Para ellos ese derecho es siempre un extraño, les produce un extrañamiento, porque ese derecho no se corresponde ni con sus necesidades ni con lo que ellos requieren para producir, reproducir y desarrollar su propia vida comunitaria. Entonces, vaya, la reflexión sobre un otro derecho, sobre un derecho no represivo, un derecho que no sea heterónomo, es decir, que rompa con estas limitaciones del derecho estatal, un derecho que surja del pueblo y que sí responda a las necesidades de las comunidades, un derecho que no base su autoridad y su validez en la represión o en la aplicación del uso de la fuerza supuestamente legítima en contra de quienes no quieren cumplirlo, que no lo base en eso, sino un derecho que se sustente en el consenso, que se sustente en los valores que representa, que se sustente en el hecho de que fue validado por un proceso deliberativo, democrático, racional, etc., en donde participa la totalidad de la comunidad y especialmente los que son afectados por las decisiones que se toman con base en ese derecho. Entonces, vaya, es una reflexión muy importante que me parece que las luchas, los movimientos reales deben retomar como bandera y que no puede quedar fuera de sus reclamos, de sus demandas, de sus denuncias, porque es la única forma en la que se pueden concretizar y en la que podemos realmente avanzar en términos muy concretos para la reivindicación de derechos y el reconocimiento de necesidades y libertades que tienen estas comunidades. A ver si estamos entendiendo bien. Entre la ciudadanía hay voces críticas que plantean que no es tanto el problema de que no tengamos una buena constitución, sino que se simula o no se cumple la constitución por parte del Estado mexicano. ¿Tú estás aquí planteando que se necesita reescribir una nueva constitución? ¿O cómo es que debemos entender tu planteamiento? Es muy complejo. Normalmente lo que se piensa es que el problema de las leyes es que no se cumplen. A mí me parece que el problema es que con las leyes, la legalidad del neoliberalismo, precisamente porque se cumple, es que se puede autorizar y hacer pasar por válido la superexplotación, el despojo de recursos, la migración infame, etcétera, etcétera. Todas esas injusticias precisamente las puede llevar a cabo el Estado y las autoridades porque se está cumpliendo con las leyes. Entonces el problema no es simplemente de que no se cumplan las leyes, sino el tipo de leyes y la sustancialidad de estas mismas leyes. Entonces lo que se requiere no es simplemente exigir el Estado de Derecho, sino exigir el reconocimiento de un contenido específico para el derecho, de unas formas específicas para el derecho. Es decir, que el derecho pueda surgir a través de procedimientos que puedan ser validados por procedimientos donde participen ampliamente la población, las comunidades, los afectados y que también que los contenidos de ese derecho puedan ser determinados por estas comunidades. Eso es, me parece que el problema tiene que ir por ahí. Lo que sucede en México es que se apela al cumplimiento de las leyes y se dice siempre, pues nosotros ya reconocimos derechos en la Constitución, en tratados internacionales, en las leyes, etcétera. Entonces el problema que tenemos es que hay que aplicarlos, hay que aplicar esas leyes. Es un problema de eficacia. Yo creo que no basta con eso porque en México lo que sí tenemos es toda una simulación y un simulacro de democracia constitucional, de Estado de Derecho, de transición a la democracia, etcétera, en donde hay un reconocimiento simbólico de derechos, incluso hay un establecimiento de instituciones, e incluso se puede pensar que hay institutos encargados de la transparencia, de la rendición de cuentas, de la protección de derechos humanos, que tenemos tribunales que imparten justicia de manera imparcial, objetiva, etcétera. Pero todo eso, al final de cuentas, es el gran teatro de la justicia y del derecho en nuestro país porque son derechos que únicamente están reconocidos simbólicamente en las leyes, en los documentos, pero que no tienen ya una... Las instituciones a partir de las cuales se pueden satisfacer están vaciadas de los contenidos, no tienen presupuestos, no tienen personal, no hay la capacidad real, material, para cumplir y observar esos derechos. En el caso de los derechos colectivos, por ejemplo, y en el caso de los derechos individuales, por más que se encuentren reconocidos, lo cierto es que las instituciones, por ejemplo, que se dedican a los temas electorales y políticos, tampoco garantizan el cumplimiento efectivo del derecho al voto, no, incluso el derecho a ser votado tampoco, o sea, los fraudes en México son cotidianos y son recurrentes. Es decir, no hay todo un orden institucional ni una materialidad que sustente este reconocimiento de derechos. Por eso es que creo que son... Pues es un reconocimiento meramente simbólico, que lo que sí permite es legitimar hacia afuera, hacia la comunidad internacional, pues al Estado mexicano, porque cuando le preguntan, bueno, ¿y tú cumples derechos humanos? Por supuesto, aquí tengo un catálogo de derechos humanos reconocidos en un montón de leyes, por supuesto que los cumplo, ¿no? Y aquí están los informes donde sí lo hago, pero todo eso es maquillaje y simulación, ¿no? Y vimos un auténtico simulacro del Estado de Derecho. ¿Cómo estamos? El Tribunal Permanente de los Pueblos es de conciencia, el fallo al que llegue ahorita el jurado. Este es el día 3 del capítulo 4 y hoy van a concluir. Sabemos que no obliga al Estado mexicano legalmente, pero ¿hay esperanza en que pueda incidir para que se corrigiera esta política de simulación? Bueno, lo primero es que esta audiencia que hemos estado celebrando aquí en Ciudad Juárez, la resolución que emita el jurado no es propiamente una sentencia, sino un pronunciamiento que nos da un marco de trabajo para los siguientes dos años, ¿no? Esa es la primera aclaración. Luego, respecto de las posibilidades que se nos abren con la presencia del tribunal en nuestro país, pues sí es cierto que la limitante de los tribunales de conciencia es que sus resoluciones no tienen efectos vinculantes para las autoridades, ¿no? Pero esa también puede ser una gran virtud en el sentido de que no dependen, no tienen ningún vínculo ni dependencia política ni partidista, ¿no? Y es realmente una organización de ciudadanos y de personas que están preocupadas por las violaciones de derechos humanos, por la simulación y demás problemas, ¿no? por la elevación de los niveles de violencia, etc. Entonces, me parece que lo más importante de una tribuna como el tribunal es, pues sí, los pronunciamientos que se puedan hacer y la visibilidad externa internacional que se pueda dar sobre la problemática que vive México. Pero además de eso, algo muy importante es que durante todo el proceso del tribunal del capítulo México, lo que sí puede suceder es que muchas luchas, muchos sujetos, muchos actores sociales logren identificarse ellos mismos, logren identificar plenamente sus luchas, logren hacer una caracterización muy concreta, muy buena de las luchas que están desarrollando, pero además que logren también solidarizarse con otras luchas, que se den cuenta de que no están solos. Hay muchas otras luchas a lo largo de todo el país que están teniendo los mismos problemas y que pueden solidarizarse para compartir conocimientos, para compartir experiencias y también que sean conscientes de que juntos son más fuertes. Y es esa fuerza la que hay que construir. Yo pienso que a donde podría apuntar todo el proceso del capítulo México, pues es a construir un sujeto social, un actor colectivo muy amplio en nuestro país, que nos permita plantear incluso una nueva asamblea constituyente para pensar en otra constitución, para pensar en otro derecho, para pensar en otras autoridades, para pensar en todo un nuevo proyecto de nación y una nueva forma de organizarnos, una forma que sí responda a nuestras necesidades y que sí respete nuestras libertades. Y sobre todo, una nueva forma de organizarnos con la que sí nos sintamos identificados y que no sea simplemente una forma custodiada por un derecho represivo. Porque al final de cuentas, esa organización que se nos impone es siempre una organización enajenada, que nos distancia de nuestras capacidades y necesidades reales.